Hace dos años un día que vino sin él Esta canción me llega, no me hagas Hace dos años un día que no va a poder Su vida feliz, venía a vivir sin su amor Y yo a ver los malos, de pronto una noche volvió ¿Quién es el sol que vienes a buscar? Martín, ya tarde, ¿por qué? ¿Por qué ahora es el sol que quiero estar sin ti? Por esa letra mil y doblaba y montaba mi casa Mi pena me atardear, jamás te puse comprender La vida de los ojos, mi cama en mi labio, es que no te hacerlo Si no me entiendo ya lo sé Dime hay una brilla que existe, que no existe Chillo, bueno, acaso me encanta. Chillo, bueno, acaso me encanta. y adiós adiós porque porque está sin ser por ahí y otra mi casa mi vida está sin poder y te diré mis ojos mis labios estás vendiendo yo no sé y 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